¿Qué es lo que está pasando en ese club? Como dices tú, nosotros no estamos preocupados netamente de nosotros, en nosotros hacer un buen desempeño, en nosotros ganar partido a partido y para terminar creo que eso no lo llevamos a la cancha. Kevin, ¿a qué atribuyen el buen momento que tienen una segunda rueda impecable, casi 100% de rendimiento? Yo lo he dicho hartas veces, creo que es un poder de convencimiento que hemos tenido en creernos, el cuento como se dice, de que somos un gran equipo, de que hay grandes jugadores. Creo que, como dices tú, llevamos muy buen rendimiento, estamos invictos y esperamos mantenerlo. Y siempre también con la humildad que estamos trabajando y con la humildad que también llevamos partido a partido, que cualquier rival lo vemos de la misma forma. Kevin, en ese poder de convencimiento, ¿cuánto tiene que ver Manuel Sárez? Mucho, mucho, yo creo que más que todo se nos ha entregado eso de parte del cuerpo técnico, él llegó a una situación donde nos tocó ya ser, digamos, el tercer técnico de la campaña. Pero él llegó con el mensaje claro, llegó demostrándonos que nosotros éramos capaces y obviamente ha sido muy importante en ese sentido. ¿Quién? ¿Están viendo Wanderers con Eberton o Concepción Vial? ¿Cuál es el clásico más grande de regiones? Uff, mira, he jugado, he tenido la suerte de jugar los dos y todos los clásicos tienen su condimento. Más cuando son de regiones, creo que son mucho más lindos, la gente es muy apasionada y se viven de muy buena manera. Creo que allá me tocó ser formado por Wander y sí lo vivía de una manera especial. Y ya estando acá, creo que también me he logrado sentir identificado con el club y también lo vivo de... Es bonito, es bonita la semana a lo que viene de clásico. Kevin, cuéntame, sabemos que en 2020 jugaste por Fernández Vial, una campaña que nos toca ascender por secretaría. Pero cuéntame, ¿cómo ves el otro lado de la moneda? Ahora estás jugando por el club rival donde también te tocó enfrentarlo en 2020. Y ahora, ¿cómo ves esto de enfrentar a tu ex equipo? A lo mejor te toca estar del ex. Es que yo lo tomo, es parte del trabajo. O sea, al final me tocó estar allá, me tocó estar en una situación totalmente contraria a lo que se está viviendo allá. Y obviamente que todo club que uno juega lo recuerda con cariño más cuando se logra quizá un ascenso. Claro, fue por secretaría, pero no se hizo una mala campaña. Pero ahora estoy acá, me toca defender estos colores. Desde que llegué, como lo dije anteriormente, me he sentido muy identificado con este club. Y lo vamos a defender a muerte como se hace cada partido. Lo ha marcado el técnico, Kevin, que para usted este es un partido más, como tantos otros que han tenido. Pero para el Vial este partido no va a ser uno más. ¿Sienten que eso puede también influir durante el desarrollo del partido? Sí, puede ser. Para ellos, obviamente que lo pueden tomar diferente. Nosotros, como dices tú, se nos ha transmitido eso de que esto es un partido más. Y es la realidad, independiente de lo que se juegue, que sea un clásico, nosotros el foco es a fin de temporada y ese foco este partido no nos puede sacar. Tenemos que jugarlo con tranquilidad, se nos han transmitido eso, con humildad también, como lo dije anteriormente, más allá de lo que pueden estar pasando. Pero nosotros nos estamos preparando de la mejor forma para obviamente ir a ganar y seguir en la senda del triunfo que lo estamos haciendo hasta ahora muy bien. Gracias. Gracias.